Ya, vamos a ver, ya que la tienes aquí de frente a ella ¿Tú qué le dirías? A ver, ahora, vamos a ver Hola mi amor, muy buenas tardes ¿Cómo te llaman corazón? No tengo nombre Es sin nombre, es sin nombre Disculpa, me quince tu madre Te lo juro que Si conocía a tu marido le más me agarraste el huevo, mi hijita Demasiado marido, mija linda, por Dios Demasiado marido, mija linda, por Dios Demasiado marido, mija linda, por Dios ¿Qué tal amigo youtuber? Ya estamos aquí nuevamente en otro video Ya sabes, quita por locura TV Bueno, aquí esta vez vamos a hacer, porque me lo han pedido Vamos a hacer, eh, qué piropo le diríamos a alguien Para que esa persona caiga, que se enamore Si me explico Entonces vamos a ver, vamos a ver qué personajes nos cogemos esta vez Y espero que aprendan, así que ya saben Vamos a preguntar y vamos a aprender, eh, eh Cómo se enamora una mujer, cómo se enamoraba antes Y cómo se enamora ahora una mujer Porque ya no son los mismos tiempos, pues no Así que, piro, cámarlo, vámonos ¿Tu nombre? Mi nombre, Wilfrido Wilfrido Fujarte hago Fujarte hago Fujarte hago Fujarte hago, así es, oye, qué rico el pedido Claro, ese apellido es extranjero ¿Tú qué piropo le dirías a una hembra que tú la tengas aquí enfrente? ¿Qué piropo le dirías para que ella te llamara la atención de ella? Según, por la mujer Según la mujer, a ver A ver, imagínate que yo sea una flaca, esas flacas ricas, guapas así ¿Qué me dirías tú a mí? Flaca, qué rica, flaca, qué linda flaca Déjame darte la guantita No, no te diría nada ¿Ah? No, es que no te diría nada Ahí te vas a calentar O sea, no te impira nada No, no te impira nada No, no, no te impira nada Me está flaca, me está flaca Chucha, la madre, estoy en la... No, 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 no te impira nada Me está flaca, pero no, 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 no te impira nada ¿Qué? ¿Yanina? ¿Yanina no tiene? Para que todo el deporte conozca Anthony Lucas Anthony Lucas, más conocido como qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te me echo bolas, pero... Él es alias chiquitín, lo conocemos aquí, ¿sí o no mi chiquitín? ¿Cómo están hoy? Aquí bien, trabajando. Trabajando, me dio de felicidad trabajar, claro, es verdad. ¿Cómo harías tú o cómo se puede hacer para enamorar a una persona? Porque los tiempos de antes para enamorar a una persona se decían piropos bonitos. Pecado, pecado, es fallable el pecado. ¿Tú cómo, cómo, cuál es, dame un tip para que tú, para que los jóvenes aprendan y todo, a alguien que quiera enamorar a una persona, ¿qué piropos le podría decir a una mujer? El piropo, ahorita no hay piropos, ahorita le cae la plata. ¿Cómo la pasa? No hay piropos del siguiente. Por la plata, ahorita no hay piropos en nada, tú te enamoras de ahorita por la plata. ¿Cómo te puedes enamorar tirando la piropa, mi amor, qué tal, cositas así? Es bien delicado. Ahorita tú ves la plata. ¿Cómo entonces? ¿Cómo le entro? No, le voy a decir, mi amor, toma la plata. ¿Ah? No, me explica, me explica esa parte que no me la sé todavía, pe. Esa no me la sé a mí. No, es la del pecado, incluye mucho la del pecado. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Explica, me explica. A ver, vamos a ver. ¿Qué piropos tú le podrías decir? Así que tú, yo sé que, ya, tú dices que es la plata, pero algo que tú le quieras decir a una mujer para que ella cae, un piropo. Mucho gusto, mi amor, bello. Mi nombre es Tony, de cariño me dice Yogurt. O sea, Yogurt Tony. Yo soy Yogurt Tony, Yogurt Tony. Exacto, me la ponemos Yogurt Tony. O sea, que tú le dices, tú le das la leche a ella. No. Así es la cuestión, chiquitín. Sí. Bueno, chiquitín, mándale un saludo a toda la gente. A todos mis gente de palmeños. ¿Estás vindo a nivel nacional? Sí. ¿Estás vindo a nivel nacional? Un saludo grande para todos mis gran amigos, todos mis amigos, en el Empalme, precisamente. Me encantó en el Empalme. Agradecido a Kiko, mi panita de aire. Mándame un saludo a todas esas hembras ahí del Ecuador. Un saludo a todas esas mujeres que estoy 100% soltero, buscando conquistar a alguien. Estás comiendo más pescado que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos. Hola, mi estimado, ¿cómo están? Todo bien. Bien, hermano. ¿Cómo vamos? Todo bien. Todo bien, amigo. ¿Cómo están mis panas? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Cómo vamos? Todo bien, amigo. Por aquí nos vamos vacilando, estamos conversando. Conversando ahí con los panas. Sí, exactamente. ¿De dónde son ustedes? ¿El Empalme, amigo? ¿El Empalme? ¿Dónde conocen mi hermano Pelusa? Yo creo que trabajo allá. ¿El del boli? ¿El boli? Claro, ¿cómo no? Sí, mi hermano, sí, mi hermano. Aquí nos conocemos todos con el Empalme. Ya, es mío. Gracias. Una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que quiero saber, porque hay muchos jóvenes que nos están preguntando, ¿cómo se puede hacer para enamorar a una mujer, a una hembra? Porque en los tiempos de antes era más diferente para enamorarla. ¿Qué piropo usted le decía a esas mujeres? No importa, amigo. Grabe lo que sea. Ustedes, grabe lo que sea, amigo. Grabe lo que sea, le de puta gana. Yo estoy analizando todo. Escucha una. ¿Cómo enamoraste a tu hembra? ¿Qué le dijiste? ¿Qué piropo tú le dijiste? ¿Quiere que le diga? ¿Un piropo bonito para que la gente... No. Yo le dio la... ¡Vamos! ¿Directamente? ¿Directamente así? ¿Eeeeh... ¿Exacto? ¿Eh? ¿Se va a...? ¿Vuele? ¿Vos tú me ves que eres que eres que eres el pendejo? ¿Vos sos el pojudo de aquí? ¿Vos hay una manca? Sí, no, sí, no. ¿Ustedes ven esos pojudos? El pito, el pito, el pito, ¿vale? ¡Mierda hijueputa! ¡Mierda una esposa, amigo! ¡Mierda una esposa, amigo! ¡Mierda una esposa! ¡Mierda una esposa, mierda! ¿Se fue arrecho el... Ustedes con más experiencia, así que yo lo veo, ¿cómo usted haría para enamorar a una hembra, a una mujer que a usted le guste? ¿Qué piropo usted le podría decir? Allá el señor le puede decir toda esa nota ahí, pero... ¿Usted no tiene mujer? Claro que sí, pero... ¿Cómo hizo para enamorar a su mujer? No, pero es el sistema de... Vamos a mujer, vamos a culear. ¿Qué le pasa al padre? ¿Aquí está mareado el padre? Chivo este que... Mareado y fumado también. No, además él no le hace. Bueno, ya, ya. Más o menos un piropito así, eso bonito que tú le podrías decir a una mujer, la tenga enfrente. ¿Qué le podrías decir? No, eso cuando la tenga ahí, pues uno se inspira ahí, pero... No, le podrías decir como que yo fuera una mujer. ¿Cómo hablamos ahí? No se inspira, no le inspiro nada. No, para que... Que se transforma como la nota ahí. No, pero como que sea una flaca así, esa flaca rica, ¿qué me podrías decir? ¿Por qué me dirías tú a mí como que fuera una mujer? Ahí no hay la inspiración ahí, pues, ¿no? Tengo una morena ahí, bacana de frente, bueno, todavía. En la verga estoy yo que no me puede dejar una... No, pues, ¿cómo uno se va a inspirar ahí? No, no, va a tener la obra ahí. Chuchón, no, es que huevada. Amigo. Un piropito, un piropito. No, 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 espérate, no, no. No, no, espérate, no, espérate, no, es que si... Pon el diablo ahí, pues. No, no, espérate, no, espérate, no, es que si... Pon el diablo ahí, pues. No, 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 no. No, 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 no. Me dicen aquí en el empalme, Junior de la Vega, soy bien conocido. ¿Tú eres orgulloso aquí en el empalme? Así es, brother. Con mucho cariño, con mucho cariño, orgulloso. Oye, tío, ¿qué puta pasa si no voy en ese carro todo el bendito día, loco? No, no, no se te gastó la garganta, tío. No, ñaño, porque ¿sabe qué? Cuando yo tengo problemas ahí en la garganta, yo me voy ya de... De pozo, de pozo. De pozo. O sea, y no se tendría un pelito, no, no tiene pelotito. No, ahí se hace gárgara con miel de abeja. Ahí se recupera la voz. Ahí se recupera toda la voz clarita. Este es el Pepa, Junior. Tenemos un inconveniente ahorita, que no sabemos cómo los jóvenes enamoraban a una mujer, porque los tiempos en antes se enamoraban con piropos bonitos, pero ahorita ya está cambiando la situación. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, sí, porque ya en antes se decían piropos. Hola, mamita rica, que es por aquí y por allá. Ahora, hermano, mi amor, juguemos al cementerio. Tú te haces la muerta y yo te lo entierro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Está perfecto. Con ese piropo tú enamoras a una hembra. Así es, ñaño, así es. Hay que enamorar así, porque ya lo otro ya es pasado, que sí, que se cayó la rosa, que la rosa para arriba, que la rosa para abajo. Nada, ya ahorita es directo, brother. O sea, que sí, ya es por gusto. Ya la mujer ya no entiende con bonitos piropos ni nada. Ya no, ñaño. Y ahorita hay que ir al grano, hay que ir al grano. Decirle de una vez, oye, mía, rica, ¿cómo estás? Oye, mamacita rica. Mira eso, mira eso. Su nombre, mi estimado. Javier Solí. Javier Solí. Sí. ¿Tú eres de aquí, de Amel? Claro, de aquí, de este pueblo. Gracias a Dios, nací, he criado aquí en este pueblo. Es la mía. ¿Qué tal puede? ¿Qué tal es para la gente de ahí? Sí, para la gente de Cantor Calimbalme, no. Este mando, va a pasar unas chicas por ahí y ya les beso. Mira, mira. Hola, hola. Esto es más de la pepa, entonces. Ya tanto que tú, que no puedes pasar una pelada, que tú ya ves y le tiras perro. No, claro, ¿qué pasa aquí en el Cantor Calimbalme, nosotros, la gente del campo, especialmente? Yo soy Montuvio, gracias a Dios, ¿no? Nosotros en el campo conocemos bastante lo que es el pueblo, ¿no? Aquí nací, criado, ¿no? ¿Para qué, no? Tú eres Montuvio, tú eres del campo. Tú eres del corazón. Uy, qué lindo, por Dios. Hola, preciosa. Buenas. Hola, mi amor bello. Buenas tardes. Disculpa, ¿qué es tu marido, mamita? Oiga, hey. A ver, más o menos, más o menos para tener la idea, tú, ¿qué piropo le dirías a una mujer que te guste? Así, ¿sí me explico? Un piropo así, eso, para nosotros los jóvenes aprender, pues, ¿sí me explico? No, claro. ¿Qué le dirías a una mujer para...? Por ejemplo, yo quiero enamorar a una man. ¿Ya? A un culo rico, sí me explico. Quiero enamorarla, pero chucha, yo no sé qué decirle. Tú, enséñame, ¿qué le puedo decir a una man ahí para... Quieres llevarla como gente, tienes que saberla también, respetar, ¿no? Buenas tardes, amiga, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Podemos salir a comer un helado, un jugo, algo, ¿no? Tampoco es a la manjada, ape, ¿no? Ah, no, 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 no. Oye, pero si es un culo rico. Ah, no, ape, ahí sí, papito, que me cuente una cachetada. Ah, no, 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 no. Vamos a hacer la idea de cómo que va pasando una pelada por ahí, pero esos culos ricos, así, sí me explico. Tú, ¿qué le dirías a esa pelada para, así me explico? Deja que venga que allá viene una riquísima ya A ver, a ver Se va a inspirar, mira, aquí, por ejemplo a ella ¿Qué le dirías a ella? Hola mamita, discúlpame, ¿quién es tu marido mamita? Oiga, pero no quiere mirarme, tranquila, deja que pase la otra Escucha que no lo miran al pana, no escuchan la mano No, muy feo, si, muy feo Si, paseo mamita, paseo más, paseo más Espera que un momento, venga, venga un ratito, venga, venga Venga, venga, yo lo voy a hacer Es que se quiere inspirar El pana se quiere inspirar en una mujer Para decirle un piropo, ¿si me explico? Ya, vamos a ver, ya que la tienes aquí de frente a ella ¿Tú qué le dirías? A ver, ahora, vamos a ver Hola mi amor, muy buenas tardes ¿Cómo te llamas, corazón? No tengo nombre Es sin nombre, es sin nombre Discúlpame, ¿quién es tu marido? Te lo juro que, si conociera a tu marido le mandara el huevo, mi hijita Demasiado marido, mi hija linda, por Dios sabe 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 ¿Qué es lo que voy a querer? Chucha, guata, la estás convenciendo, ya la estás convenciendo No sé, mi hijita, aquí Oye, ¿tú serías capaz de mamarle el huevo al marido de ella? Claro, sí, porque demasiado marido para ella Sí ¿Qué piensa, quién piensa el respeto de esta cuestión? Lo que pasa es que él propone y después dispone ¿Cómo es esa huevada? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver Ya la tiene bajita, maricón, aguanta ¿Qué es lo que propone? Oigan, él un día me llevó a la casa de... Nunca me... ¡Chucha, su madre ha tenido un pasado! ¡Plata! Ha tenido un pasado Oye, tú has sido un hijo de puta, maricón, madre Mira Se la ha llevado a la casa, su hijo de puta, no le ha dado ni un billete Basta que sea un montullo, basta que sea un montullo Y después cuénteme, ¿qué pasó? Sí, ha sido un plazo Él decía que él quería llevarme a Guayaquil para trabajar Para coger la plata de la vaca ¿Cómo trabajar? ¿Cómo sí? O sea que tú le... Tú le... O sea, la vas a poner a trabajar y tú eres el que vas a cortar la huevada O sea que tú le... ¡Claro! Pues si eso somos los hombres ¿Cómo así? Nosotros los hombres somos hombres, ellos son mujeres ¿Ya? No Claro, las mujeres, ¿no? A ver, pero vamos a... Acércate para acá, no tenga vergüenza Pero aquí que la tiene cerca ¿Qué le puede decir a ella? Es verdad, mento, tú me gustas Pero... Escúchame A ver Mija, escúchame Yo, verdaderamente, si algún día te he fallido, no Así es la vida, no, pero... El hombre... ¡Dios! ¡Casú, mamá! Sí, me confundan Qué, verga, loco Parece que bueno Chus, se a sumar, pero... Ya la tiene bajita, hermano, oye O sea, de casualidad Sí, mal vestido, we ¿Qué hizo esto? ¿De casualidad? Bueno, sí, para cantor y palme, no No, está muy bien, no, pasen buenas tardes con todos, no, mi nombre es Javier Solía y lo vemos, gracias por todo muchachos. Ñaña, cuídate, bro, te lo juro, casi uno en una pareja ahí, ya no es piloto, ya sabes, ya sabes, maricón, vamos, vamos a ver qué va. Ya el romanticismo ahora se está perdiendo, y a veces los jóvenes no sabemos qué chucha decirle a una mujer para enamorarla. Tú en tu caso, ¿cómo le entras a una mamá? ¿Qué le dices primeramente para que ella chute y diga, llamar la atención? A ver, ahí ponemos primero la cara bonita, la de yo no fui, ¿entiendes? En tu caso, en el caso del hombre. Claro, la cara de yo no fui, y mostrar la mejor cara de uno, no los gringos tampoco somos, pues. Pues es que es, entonces vamos, y ahí, pues ahí le vas diciendo, se van conociendo y ya, cayó, te la metes al chalo. ¿Al cuál? Al chalo. A ver, pues al chon, güey, con... Y la trae directamente al hotel, al hotel, ¿a dónde la trae? Claro, al hotel a Bach, lo mejor que hay en el empalme. ¿La policía? Hemos estado, hemos puesto el hotel para renovar y cambiar el concepto de hotelería dentro del cantón. O sea, ¿qué tiene de buen hotel? Todas las comodidades, tecnología de punta, desde las luces hasta agua, baño, todo, cama, todo. Lo mejor hemos puesto. ¿Qué haces, piscina? Todo hay, para, si gustas, pasas mis instalaciones para que las carrucas. No tengo un problema, vamos a conocer las instalaciones, pero primero vamos a terminar con la entrevista. ¿Qué te pasa? Dejámosla para los últimos, dejámosla para los últimos. Sí, dejámosla para los últimos. Quiero que ustedes les digan, por ejemplo, haz como que yo sea una hembra de esas ricas así. Güey, yo sé que no te impiro mucho, pero no. ¿Pero qué le dirías, qué me dirías así para enamorarme? Un piropo así, eso bonito, esos piropos candentes. A ver, la típica. La típica. Ay, mamita, hay un hueco en el cielo que se están cayendo los angelitos. Así es una forma elegante de enamorar una mujer. Es por molestar, es por molestar. Así es normal, en antes era así, porque ahora los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes ahorita, ¿qué dicen? Mamita, está rica, qué rico sartén para freír estos huevos. Es que las cosas cambian, ¿no? Claro, Leina, claro. Pero hay mujeres que les gusta eso, Pedavid. ¿Qué opinas tú? Claro, hay esas ñengocitas que les gusta eso. Ah, el ñengoflow. Claro, sí. Mándele un saludo a toda esa gente, que lo ve ahí a nivel nacional y internacional. Claro, te he reconocido mundialmente. Saludos para toda esa gente, que el disco de puta es un bacán. Bueno, de aquí de una te voy a decir algo. Quiero que tú seas mi primer sponsor para Locura TV. ¿Estamos bien o no estamos bien? Ey, Nero. Para mí es un honor. Gracias por darme ese privilegio de ser tu primer auspiciante. Te agradezco, sí, con gusto, con gusto. Apoyando el talento nacional y empalmense, empalmeño de corazón este postazo. Pila. De verdad, me lo hago. Adentro. Vamos a hacer la toma. Venga, gallo. Vamos, vamos. Cuéntame una cosa. Sí, me acuerdo. Lo que pasa es que habemos jóvenes que no sabemos a veces qué decirle a una mujer para conquistarla. ¿Sí? Porque ahora ya los tiempos han cambiado y tú lo sabes. Por ejemplo, a ti, ¿cuál es el piropo más bonito que te hayan dicho primeramente? El más amajadero o el me dijeron, quisiera hacerte mango para chuparte todita. ¿Quisiera hacerte mango para chuparte todita? Quisiera hacerte mango para chuparte todita. ¿Y tú qué le dijiste? Guau, o sea, sí. Te quedé como loca. Claro, me quedé como loca. ¿Y el más bonito que te hayan dicho? Que soy una rosa, un jardín. ¿Así te lo han hecho? Que soy una rosa. Guapísima la madre. ¿Y la camarola? Porque Marcos, ¿no? ¿Y la camarola? Pues míralo. Besos para todo el empalme, todo el Ecuador, para todos mis fans número uno. La famosa Marichuy. Ya sabe. Ya sabe. Cualquier nota que venga, que venga aquí a los tiempos. Aquí estoy en el hotel, ya sabe Marichuy. Aquí los espero. Aquí atiendo. Aquí atiendo. Vendo los cuaques. Los cuaques. Acá tienes, estoy hablando que ella vende los cuaques, los bolones. Fruta, las bolas de Marichuy. No se pierdan las bolas de Marichuy. ¿Las bolas de Marichuy? ¿Las bolas de Marichuy? ¿Cuáles son? Las bolas de Maduro. ¿Las que están aquí no? Las bolas de Maduro con maní. A toda la gente palmense le gustan mis bolas. Mis cuaques. Tu cuaques. Mis leches. Mis ensalas de fruta, mis colas de zapallo para convertirlos en caballo. Yo los pongo como caballo. O sea que los pones como brazos. Los pones como caballo y mendigo así, ¿eh? Succaros los pongo ahí. No, es que toman colas de zapallo, eso es un alimento. Claro, es energía así. Claro. Eso es mejor que un Red Bull, ¿cierto? Eso es mejor que un Red Bull que un caballo de rañón. O sea que tú después... Eso es energía natural. A mi gente los pongo bonitos con todo lo que yo vendo. Ahí se los pones así, esos gorditos, es decir, cara rosada. A esos flacos los hago gorditos y a los gorditos los hago flacos y a los chiquitos los hago crecer. Como esto es flaco, vean. O sea que ella me hizo crecer a mí. Como mi caballo de rañón. Y eso fue todo, amigos, youtubers del video de hoy. Así que ya saben, los que ya han aprendido por ahí ya saben cómo enamoró a una persona. Así que tratemos de decirle algo bonito a la hembra. Así que ya saben. Si ves, hermano, ¿ah? Pues puta, yo con un carro de esos, ¿para qué chucha entre... Va a estar haciendo los piropos bonitos a una hembra, ¿sí o no? Bueno, síganme en Instagram como locuratv.es. Ya saben que vamos a sortear ya las camisetas muy pronto. Así que no las he sorteado porque todavía no me las he terminado. No, no es culpa, tranquilo nomás. Quiero agregarle un agradecimiento también a mi pana David Abad. Que es nuestro primero oficiante o sponsor del programa. Él se comprometió en apoyarnos en cualquier cuestión. Y así que ya saben, están invitados a venir aquí al mejor hostal del empalme de Abad. Estamos ubicados en la vía Manaví. Ustedes nomás vengan dónde está el... Si vienen al empalme, díganle nomás dónde está el hostal de Abad. Y lo van a traer por acá. Es en la vía Manaví nomás, díganle, ya saben. Contamos con wifi, contamos con aire acondicionado, directv, con todas las eleyes. Hasta ganas como él. De sentirse bien en ese hotel. Bueno, ya saben. Suscríbete, por favor. ¿Qué te cuesta poner el botón así? El botón, presionarlo en suscribirse. Apóyame, por favor. Que te jodan que haga más videos, más videos. Y ayúdenme suscribiéndose, por favor. Que eso me ayuda bastante. No le estoy viendo nada al otro mundo. Ya saben, mira. Hostal Abad. Y si quieres tú ser parte también de lo que yo hago y quieres que te haga el oficio, pues apóyanos ahí. Llámanos, descríbenos por interno, a la página de Facebook de Locuras TV. Y estamos a las órdenes ahí. Apóyanos con eso también que estamos a las órdenes. Así que, pila. Nos vemos en el próximo video. ¡Oh! ¡Suscríbete!